Secretos para alargar la vida Todos sabemos que dejar de fumar y beber alcohol alarga la vida además de tener una dieta balanceada pero no es fácil ninguna de las tres en primera para dejar de fumar o beber hay que tener mucha fuerza de voluntad y tener una dieta equilibrada tampoco todos podemos depende mucho de nuestro poder adquisitivo pero así y todo podemos tratar de mejorar nuestras vidas hay que sentirse joven y eso a su vez alarga los años de vida de hecho en cuanto al envejecimiento se refiere tan solo se debería en un 10% a la genética y hasta un 90% al estilo de vida salir a caminar o montar bicicleta la alarga realizar actividad física no siempre tiene que ser agotador o llevar a la extenuación de hecho al menos en los individuos mayores de 40 años realizar una actividad física moderada pero regular aumentaría la esperanza de vida hasta 4 años y medio más de vida dormir y descansar lo justo se sabe que no dormir suficiente puede diezmar la esperanza de vida en comparación con aquellos individuos que si descansan entre los diversos estudios que han llegado a una conclusión similar la clave para alargar la esperanza de vida es en primer lugar vivir de manera positiva debemos hacerlo con optimismo y alegría superando los obstáculos que se nos presenten ya sean de salud familiares laborales etcétera la actitud es fundamental para lograrlo nuestra personalidad nos condiciona a ser de una determinada manera desde niños no obstante en nuestras manos está cambiar todo aquello que no nos permite ser felices que nos angustia o nos entristece y que por lo tanto nos quita años de vida conclusión trata de tener una vida lo más sana posible dentro de tus posibilidades de las personas que no nos sufren Gracias.